Rambo, Rambo Segundo, no me lo hacían ver El ratito Parece una gordita, sacate el pelo, ¿sabrera? Una nena, parece Ah, mirá los pelos del tío Mirá los pelos del tío, parece El tío Lucas, el tío Lucas Ah, el tío Victor parece Mirá los pelos del tío Mamá Enfocad un poquito Enfocad un poquito ¡Sumutrule! Para que no, para que no Enfocad un poquito, enfocad un poquito Que le da la furia No tenemos un control de teléfono De chicos ya que entran ¡Sumutrule! ¡Qué lindo! Ahora que no, pero no Vamos a ver ¡Sumutrule!